Bajo el lema cada diagnóstico a una persona, Farrioja ha aprovechado el Día Mundial del Alzheimer para colocar mesas informativas en varios puntos de la ciudad. El objetivo es informar sobre esta enfermedad tan desconocida y que avanza rápidamente. En un día como hoy, el 21 de septiembre, salimos a la calle a pedir para poder realizar nuestros proyectos y un poco para concienciar a la sociedad de que esta enfermedad existe, que estamos ahí, que se nos vea, hacernos un poco visibles. Se trata de una enfermedad para la que todavía no existe cura. Solo en la última década la tasa de mortalidad se ha duplicado en nuestra comunidad, siendo más de 100 las personas fallecidas. Una enfermedad que arrastra también a los familiares de los que la padecen. Importantísimo el papel de las familias. En realidad son los cuidadores, los cuidadores informales son muy importantes. Aprender estrategias para manejar la enfermedad dentro de la familia sirve para que el enfermo esté contento, alegre, vaya bien y la enfermedad se sobrelleva de una manera diferente, ¿no? Se sobrelleva como algo natural. Son muchos años de investigaciones en los que apenas se ha permitido saber nada, excepto la fatal conclusión de que se trata de una enfermedad irreversible.